Cuando va a haber un reajuste en el precio del combustible, muchos automovilistas llegan hasta las estaciones de servicio con el emblema Petropal. Petropal, mejor dicho, como pueden apreciar en imágenes, nosotros estamos sobre la avenida, quinta avenida y Estados Unidos. Una interesante cantidad de vehículos. Por momentos se amontonan muchos vehículos y de momento no hay tanto movimiento en esta estación de servicio. Pero en este preciso instante, Guillermo, sí podemos señalar que hay una buena cantidad de automovilistas formando filas incluso sobre quinta avenida. Aquí en la parte de Estados Unidos y quinta avenida decíamos. Y son vehículos de diferentes gamas, como pueden apreciar en imágenes. Es decir, los automovilistas buscan una cierta ventaja, digamos, para el momento de llenar el tanque para ahorrar algo, por lo menos, porque estamos hablando de una suba interesante. En el caso, por ejemplo, como bien lo decía, en el caso del 10 El Poná, la suba es de 750 guaraníes por litro. Y en el caso de la nafta Oicoité, D93, que es una de las naftas que más se vende, al igual que el 10 El Poná, también tiene una variación de precio de 750 guaraníes por litro. Y algo que nos llamó la atención también, Guillermo, vimos por lo menos en un vehículo que uno de los automovilistas bajó con una especie de... ¿Bidón? Con un bidón, con un bidón aparentemente de 5 litros, aparte de llenar el tanque de su vehículo, también llevó el combustible en este bidón de 5 litros, que aparentemente hay algunos que hacen también, realizan ese tipo de práctica para economizar al máximo cuando se viene un reajuste en el precio del combustible, Guillermo. Bueno, sí, hay una diferencia. Imagínate un tanque lleno, 40 litros a 750 guaraníes de diferencia, hay como 30 mil guaraníes de diferencia. Entonces, entre cargar ahora y cargar ya desde esta medianoche, quizás por ese atractivo, entonces algunos dicen, bueno, si ya tengo que cargar mañana, con esta diferencia a lo mejor me estoy pagando hasta el combustible de un día entero, por ya ir esta noche. Por eso, como bien decías, cada vez que ocurre un reajuste anunciado, hay gente tratando de aprovechar estas últimas horas, por lo menos para que esa diferencia quede a favor, inclusive con un bidón, decías, ¿sí? Me imagino que alguno también va a tratar de sacar ese plus adicional.